King of Rock, of King of Rock, I'm a King of Rock, of King of King of Rock Este próximo jueves 2 de agosto del 2018 Llega para ti el Día del Comerciante El Día del Comerciante San Martín, Tesmelucan, Puebla San Martín, Tesmelucan, Puebla Festejando un aniversario más de Sonido Impala Aquí iniciamos La Voz Salvaje Sonido Impala Salgo para manos unidas Aquí iniciamos buenas tardes Sabroso Pachuco 97 Un estilo diferente Un estilo diferente Un estilo diferente Florecita Estéreo Saluditos Para cuerex Que ya se reporta Hoy atravesa la racona Un grito DJ Florecita estéreo La Voz más sexy Música DJ Sonido para conocedora Sonido Ángel Blanca Esas cumbias rasgosas Esas cumbias Que dice y suena así Iniciamos los tambores Como dice Blanca Imaginación Venga los amores Sonido Habana Son candela Viene la papa Sabrosa la papa Cumbia Saludos para mi esposa Edith Hasta Veracruz Veracruz Como nada la gente de Veracruz Hoy con su candela Lugar Mercado Domingo Arenas Mercado Domingo Arenas Domingo Arenas San Martín Desmelucan Puebla Invitados especiales Invitados especiales La niña Que baila bonito Coco Club Imperio La chica maravilla Historias con ritmo Historias con ritmo Música Música